¡Pero qué fue, Jauría! ¡Que te dé antes! Dios mío, cuando falta Carlos, se reúnen todos para vocear por él, pero todavía lo ponen en un peso y hacen menos libras que él. Le quiero preguntar a la cigüita, a DJ Willy, a Jolie, al hijo de Bolivita, a todito, a Henry Fuerzaderta, hasta a Manolay que estaba voceando ahí a todito, le quiero preguntar. Ustedes que tienen más conocimiento, que hacen ver que los genios como Alvin Einstein parezcan analfabetos, ¿me pueden decir si esas lágrimas de Caroline Aquino, en la entrevista que le dio a Luz García, cuando ella estaba llorando, la pregunta es, ¿ella estaba llorando por su ex, llorando por DJ Adonis, o estaba llorando por los dos? ¿Tú sabes por quién lloraba? ¡No! ¡A Donis! ¡A Donis! Se puede decir que mataron una general, porque de verdad, de verdad el tipo la puso a sufrir. También el señor Vaqueró, después que tuvo cuchumil muchachos, cuchumil muchachos, resulta, viene y acontece que uno de los muchachos le hicieron la prueba de ADN y no es de él. Ahora, tú que tienes tanto conocimiento, Vaqueró le hizo la prueba de ADN a los 40 muchachos que él tiene. ¡No! Porque si se lo hacía todo, va a haber más problemas. ¡Jeje! Bueno. Ya tenemos una presidenta en México, y en Estados Unidos se perfila Kamala Harris, que la tiene difícil peleando con Trump, que ahora es una víctima del asunto de estos conatos, de asesinatos. Entonces, Kamala, que reunió en pocas horas 47 millones de dólares en ayuda, tiene que pelear con Trump. Aquí tenemos tres presidentas de acroartes que han pasado por aquí. Aquí, ¿existe la posibilidad que algún día en República Dominicana haya una presidenta? ¡No! ¡No! Ustedes ahí están seguros. Entonces, si ustedes no saben de la lágrima de Carolina Aquino, no saben de los hijos de Vaqueró, y tampoco saben de los líos que hay con la presidenta, y si va a haber aquí una presidenta, y mucho menos saben cuáles son los dos viejos políticos que tienen amores con Moisés Alcés, según Harry Ramírez, ¿pa' qué carajo tú quieres que yo me levante? ¡Desgraciad! ¡Tapá! ¡Acuerda!